Para subir un vídeo a YouTube, abrimos el navegador de internet. En la barra de direcciones escribimos youtube.com, ingresamos el nombre de usuario y la contraseña de nuestra cuenta de Google y luego clickeamos sobre el botón que dice acceder. Si es la primera vez que vamos a subir un vídeo, YouTube nos pedirá algunos datos sobre nosotros. Completamos el formulario y clickeamos sobre el botón que dice continuar. Una vez que aparece el sitio en pantalla buscamos el botón que dice subir vídeo. Clickeamos sobre el botón que dice selecciona archivos para subir. En la ventana que emerge buscamos la ubicación del archivo de vídeo que tenemos en nuestra computadora y queremos subir. Es importante tener permiso para publicarlo. Seleccionamos el archivo de vídeo y clickeamos sobre el botón que dice abrir. El vídeo comienza a subir de inmediato. Mientras tanto podemos elegir el título con el que queremos que aparezca en YouTube y agregar una descripción. Los archivos de vídeo suelen ser de gran tamaño y es normal que subir un vídeo de algunos minutos de duración nos tome un largo rato. Es importante no cerrar la ventana del navegador hasta que se haya completado la transferencia. Hay que tener paciencia y con eso ya sabemos todo lo necesario para usar YouTube.